5 extraños sucesos que no tienen ninguna explicación captados en vídeos número 5 en el cielo graban este extraño objeto con forma de pulpo sobrevolando a baja altura donde nadie tiene explicación de lo que puede hacer número 4 una madre que estaba grabándose con sus hijos en su casa captó de casualidad una extraña presencia fantasmal que los observa oculto detrás de una puerta número 3 un hombre captó una extraña presencia que lo observa desde el patio de su casa y hay un momento que esta extraña presencia fantasmal se viene hacia él viajando con sus hijos en muchísimasası en la mesa es ¿por qué? no ¿cómo con 2. En el campo, captan un extraño y aterrador suceso paranormal, donde los objetos o puertas se mueven misteriosamente. No hay nadie, mira. No hay nadie, chagón. 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 No hay nadie. No hay nadie, chagón. 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 Chagón. No hay nadie. No hay nadie. Chicos, muchas cosas. Chagón. And then hay nadie. Chagón. Oh, en boye. Ok, ok. Let's go. Has51. Iscoнем. What's good? I'm in the closet I'm so fucking scared actually Alright turn on the light I'm in the closet Alright what's good? What's good bro? Turns out the minute I can't Or the minute that people find out That a lot of fucking weird shit happens At that place I can't have any fucking friends Wait That's real That's real I'm assuming you guys want me to walk around the fucking room You want to go under the table? Is there a fucking magnet? What? What? I was just gonna talk about my problems But apparently I have bigger problems than my problems Have problems for fuck's sakes I'm gonna I'm gonna fucking turn up I'm gonna be talking about my problems